hola mi queridísimo aries para esta tirada solo voy a usar los oroáculos ya que es para la luna llena en géminis de este 8 de diciembre y vamos a ver cómo es o cómo te vas a sentir y qué consejos nos van a dar para que lleves mejor todas esas emociones muy bien vamos a ver oso qué es lo que nos quiere qué es lo que te va a representar o cómo te vas a sentir tú mi queridísimo aries recordarte que es para sol luna ascendente pero como está tirada es para la luna llena en géminis te aconsejo que mires en qué carta en qué casa de la carta natal te cae una cajita para aries por favor muy bien en la mesa se nos queda la carta de el rebelde esta carta pertenece justamente a ti te representa a ti mi queridísimo aries y es el emperador en el tarot ahí vemos cómo le está diciendo algo al oído un águila y esto te puede estar nos puede estar indicando que durante esta luna llena te va a desafiar a que seas lo suficientemente valiente como para asumir la responsabilidad de lo que eres y vivir tu verdad muy bien la vamos a dejar por aquí y en la base se nos queda compartir es una reina es la reina de fuego y te estaría aconsejando te estaría aconsejando perdón que es hora de sacar todo toda esa necesidad que tienes de de alegría amor compartir que te descubras y que te sientas es que sientas esa alegría vale que te rías vas a reírte a lo mejor no sé que disfrutes vale y que dejes que la abundancia llegue a ti ese es el consejo que te estaría dando para esta luna llena o la energía que te estaría representando a ti vamos a ver los unicornios que consejos nos dan para ti mi queridísimo aries en esta luna llena en géminis muy bien ahí estamos fíjate que te están diciendo luz aprecia lo que aprecia la luz que vive dentro de ti y de todos los demás no sé si se aprecia ahí lo tenemos esa es la carta que te aconsejan los unicornios y en la base nos dicen que practiques quizás estés ahí en lo que tú quieras emprender o lances durante esta luna llena algo a lo que estás tiempo esperando a lanzar o llenes esa luz porque te dice practica la mejor manera de destacar en alguna disciplina es practicar, practicar, practicar hasta dominarla a lo mejor esta luna llena lo que te trae para ti es que practiques durante en esos estudios o en ese emprendimiento que quieres realizar mi queridísimo aries muy bien vamos a ver qué es lo que los ángeles quieren decirte o qué consejo quieren darte para esta luna llena si te está gustando te agradecería que te suscribieras que le dieras a un like y que me comentaras cómo te has sentido tú en esta luna llena y qué es lo que has hecho para sentirte mejor ahí está muy bien el consejo que nos dan es la charoita vemos ahí un corazón morado vale y te está diciendo protección espiritual dios y tu ángel de la guarda te cuidan y te protegen física, emocional y energéticamente durante esta luna llena vas a estar acompañado de tus ángeles te van a acompañar y te van a hacer que esa rebeldía que tú tienes o que estés un poco rebelde quizás te enfrentes a algo de lo que la gente a tu alrededor no está de acuerdo pero bueno, explicándoselo desde el corazón ya que esta luna llena nos invita a eso quizás puedan entenderte y vean esa luz interior que tienes dentro de ti en la base se nos quedan la angelita y es comunión religiosa o espiritual únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos fíjate que nos están diciendo las cartas en las cartas nos están diciendo que tú mi queridísimo Aries quizás emprendas algo durante esta luna llena que algunas noticias que esperas puede ser que te lleguen muy pronto que practiques eso que quieres lanzar porque quieres por si quieres lanzar un proyecto o quieres lanzar iniciar algún estudio lo que tienes que hacer es practicar y si te lo tienes que comunicar a alguien que lo hagas con cuidado lógicamente porque esta luna llena en Géminis es un poco así que las palabras no se van a entender muy bien pero que lo hagas desde el corazón ya que te vas a sentir bendecido o acompañado por tus ángeles y tus guías y que te protegen y te van a guiar energéticamente emocionalmente y físicamente a donde tú quieres llegar bueno esto ha sido una breve tirada para esta luna llena así que mi queridísimo Aries espero que pases una luna llena muy muy bonita que lleves adelante todo eso que quieres emprender iniciar estudios o alguna campaña o todo eso que tienes que comunicar desde el corazón que lo compartas y si te ha gustado te agradecería que le dieras a un like te suscribieras y que me comentaras en el vídeo si realmente esto te ha sentido así así que nada nos vemos la próxima semana con tu lectura semanal un abrazo mi queridísimo Aries y muchísimas gracias por acompañarme